¿Sabías que se estima que para el año 2050, solo dos novenas partes del mundo contarán con los recursos fundamentales para sobrevivir? Esto se deberá principalmente a las sequías ocasionadas por el calentamiento excesivo, que comprometerán la producción de alimentos. Sin embargo, esto puede mitigarse si optamos por alternativas más sustentables para la producción de energía eléctrica. Tal es el caso de la energía solar, que se obtiene mediante placas especialmente diseñadas para convertir la radiación del sol en electricidad. En el caso de España, con 17 centrales, se evita la emisión de más de un millón de toneladas de gases de invernadero al año. Tú también puedes contribuir desde tu hogar, cambiando tus focos incandescentes por focos fluorescentes. Cada foco que cambias ahorrará 300 kilogramos de CO2 durante su vida útil, el equivalente a $2,400 pesos de gasolina, además de que tus recibos de luz serán más baratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!